Y una España también que le diga a Europa que hace falta una Europa en libertad para parar la intolerancia que está llegando de Estados Unidos, que en una sola semana, una persona, en una semana, que dijo que venía a empoderar a los ciudadanos, ¿verdad? En una semana ha conseguido cambiar radicalmente un país, los Estados Unidos que necesitaban el mundo. En una semana, jugando con el apoyo del pueblo, diciendo que solo responde ante el pueblo, acabó con la sanidad pública de Obama. Empezó a levantar un muro de intolerancia en las puertas de México y ahora quiere cerrar las puertas a inmigrantes, a refugiados que huyan del terror y del odio. Imaginaros cuánto hace falta de los valores socialistas en el mundo en estos momentos.